bueno don lino cómo va el proyecto del baño ya está terminado el pozo cuando él inicia ya está ya se inició pero cuando no van a venir a ver que el muchacho me dijo que posiblemente no venía hoy venía mañana pero como ahorita no creo que venga más que todo mañana lo espero yo le pregunto porque el año la señor olga me está me está preguntando está preguntando sobre eso y la mera verdad que yo le dije yo le voy a hacer un vídeo le dije yo y por eso solo pasé jalando ahorita y nos venimos acá yo le voy a hacer un vídeo y luego pues le informamos va está bueno pues que bueno señor olga se lo agradezco mucho de todo corazón va el gran apoyo que tiene hacia nosotros la verdad y si entramos siempre ella quiere ver el avance por el sol también es que seamos señoritas pero ella se da cuenta y se acaba de bañar para mí sí acá sí que el agua está para que tan roca hay hombre una buena bañada el pozo está igual a como ah como ah igual igual como lo vi a los días pero como la verdad soy yo no puedo venir a escarbar y tirar el tierra que está alto es cierto si vayan animales ahí de aquí no pero no hay como está bien tapadita por eso sí señor pero los sapos si se meten ahí tienen que tal modo y ahorita está siendo más época de verano de verano que hombre ahorita está siendo más calor ay y es Para la cara. ¿Viste qué haces aquí? Vale, fíjate. Está abuelo. Venga, está abuelo. Está abuelo. Está abuelo con tu estomba. Sí. Está abuelo, digo, no? No. De derecha. Gracias. Cuatro. ¿Y vos? Bienvenido. ¿Quién se hace aquí, vos? Ah. ¿Qué está haciendo aquí? No, después de echarle un sueñito aquí. Después de que vengo de... de los cañales, allá fui a hacer un mandado. Cuando está fuerte el sol, usted me puede echar mi cuajo aquí. Ah, pues. Está bien fresco aquí. Aquí está algo fresco, ¿eh? Ajá. Cuánto el sueño, ¿eh? No dormí toda la noche. Ayer me asustaron allá en la cancha. ¿Qué? ¿Hasta abajo en la cancha, vos? Sí, allá me dio posada a ella. Y ayer que no voló, me asustaron ahí en la hamaca. Pero es que la noche no hubo luz, pues. No, no, no. ¿Todavía no hay? Ya hay, como la una ahí. Pero señal no hay. Eso sí está bueno. No volví a poner una... La mujer vio a un lino. Ya no me entró del sueño, ya. Me fui a quedar recién y los pegaba en el correo de la caña. Y como mira, él fue a pedir el perdón a la mamá, pero no, no lo perdonó. ¿No está en su casa, pues? No. No. Lo hizo la mamá, pues como vendió la vaca. Ay, pues la... Al fin se nos fue a la señora. Al fin, pues. Ah, sí. Tiene toda la razón a ella. Pero es que un padre... Hasta que... Sí. ¿Tú pasas? Sí. ¿Tú pasas? Sí. Acá me contó la mamá de él que dice que... Por parte del papá quería meterlo al bote, pero ella no quiso. Porque ella dijo que tal vez así le iba a pasar. No. Y tal vez la cosa. Porque a nosotros nos contó que por parte de... ¿Del papá? Es que él... Sí, del papá. O sea... El papá no quiere. Por parte del papá no quiere que lo metan al bote. Ah, bueno. Y la mamá sí lo como se llama. Pero tu papá no sabe que te echaron de la casa, ¿verdad? No. No. Porque supuestamente ahí manda él y el papá. Mamá sí dijo. Pero ahorita más bien la mamá luchó. Híjole. Con sueño. No, no, no. No lo vi nadie. Y su cabal pasó aquí ya. Toda vez sí. ¿Y cómo es? Allá venía yo fui a buscar a posar por no cachero. Y con muchos comentarios dicen que cuarto es menor. Dicen que cuarto es como 30 años. No, no, ya. Ya tiene 30 años. No. 22. ¿22? ¿Tienes cuarto? Ah, ya le va cerca. Ya puede. Ya le va cerca. Solo ocho años. Solo ocho, los otros. Ya le va 30. Ocho años. Ay, la gran suerte vos. ¿Vas a dormir? No. ¿Y por qué no le va a pedir posar eso, pues? Ay, Dios. ¿Y tú si le quiere dar? ¿Ya ves? Yo arrimado estuve ahí. ¿Y usted cree que yo soy el dueño del sitio? ¿Y ahora dónde vas a ir a dormir? A ver, ¿dónde me quedo? Dele posada aquí. Mira, mira, patojo mocoso. Yo así te digo porque... A la par mí yo soy un güiro mocoso. ¿Vos? Es pequeño. ¿Cuál edad que yo tengo, va? A pesar de que... Ya ves que vos estás por estar apurrata conmigo. Hasta... Mira, en mi cara has enamorado a mi mujer. Fíjate, vos. Eso tenerlo por seguro que... Yo lo que te digo es... Es verdad, mira. No, no trígale el muerto. O me vas a decir que son mentiras. Sí, tienes razón. Pero, a pesar de todo eso, mira. Yo te puedo dar para que te durmas aquí. Mientras que la casa está solita aquí. Sí. Que nosotros no nos vengamos para acá. Pero hay iguana, va a cerrar una iguana ahí. Ahí, pues. Sí. Ajá. Pero ya la hora que... El rato que nosotros nos vengamos para acá. Sí, la verdad. Tal vez ya en eso, ya tu mamá... Te ha pasado la puerta. Ya le ha pasado el enojo ya. Y te ha pasado atrás y te vas a vivir allá. Sí. No creo. O como se dice en otro lado. Sí. Los papás ya te dicen una palabra y... Pero bien, bien Gerson. Ya los ocho, quince días ya se calma ya. Y... Más bien verían dónde están los hijos y los llamas. Sí, sí. Ajá. Es como para darle nada más. Porque el hijo es hijo. Ajá. Pero ya tienes que portar él bien. Vaya a la educación. Sí, claro. Ajá. Tienes que comportarse. Cambiar tu moco. Tienes feo. Ajá. Ajá. Porque ahorita dijimos que ya no hay vaga, pero hay terreno. Ya eso va a querer perder, pues. Hay terreno. Ay. ¿Pero por qué se enamoraron ya, Noemí? ¿Cómo es fácil? Se me salen las palabras. Ah, Gustavo. Esa es una falta de respeto que te dan. Es mejor que se me salen las palabras. Se me salen las palabras. Las palabras de Noemí. ¿Qué gusta de Noemí? No, no. Porque yo pongale que... ¿En qué cabeza acaba que yo voy a enamorar otra mujer con marido? Dios guarda. No hay problema. No hay problema. Son grandes problemas. Se queda bien, no me lo limpa. Para... para barrer el patio si lo quiero... Dice que pueden lavar y tortillar. Sí, porque meterle a una mujer fumadida bien al hospital o al cementerio. Cualquiera de las dos cosas, sí. Y otra cosa, que ponganle que este pato fue a comparación de ella. Su nieto puede hacer. ¿Verdad que sí? Pero mira, ese no se pone a ver el gran chucho. Pero él sí se ha pasado a la medida delante de mí. Le ha estado haciendo cosas ahí. Y la verdad es que... Yo viendo la necesidad de esto, como le digo. Aquí te puedes estar durmiendo. Ahora sí comía, no te ofrezco. Yo pensé que no le iba a sacar al cuate. No. Corría, no le iba a sacar, dije yo. Porque como el cuate, la otra vez, se recuerda que le tiró. Sí, hasta me vació cerveza encima también a mí. Sí, pero la verdad. Se ríe, cuate. Como dices, de hecho... Pero tiene más sueño que van de reírse, ve. Más loco. Se sigue durmiendo. Como el dicho, hoy por ti, mañana por mí. ¿Verdad? Sí, es cierto. Ajá. Oye. 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 Las vacas son más honradas que las mujeres. Sí. Ajá. Es una vela en caramba a todos. Sí, porque es una vela en caramba a todos. Ya no quieren. También las mujeres que están en panzón, no más quieren. ¡Ay, buena, jodida! ¡Ay, qué desculpa! Muy bien que los hospitales regañan a uno. Por experiencia, lo dice ella. No. Si vos me has dicho, güey. Y no vos sos mujer. ¡Ay, lindo! Vos me has dicho. Yo sé, pues, vos sos mujer. No, como él ha preparado el ganado, él me ha contado. Por eso lo digo yo. Solo una vez. No, del ganado, sí. Uno o dos veces. Pero las mujeres, a ver, Dios mío. Pero las mujeres, a ver, Dios mío. Ella dice, entre maldad, más tienen. Dos veces lo más. La verdad que no se deja ya saltar ya. Hasta los... Hasta los diez o once meses. Ahí sí. Ya cuando tiene unos dos o tres meses chivitos ya. Ah, sí. Ya empieza a estar en celo otra vez. Otros dos. Saltos y... Cero. Ahí quedó. Ahí quedó otra vez. Acá es la mujer. Cada rato. Bueno, entonces, ¿en qué va a quedar con el cuate? Sí, como le dije ya. Mientras que yo no estoy viviendo aquí, aquí se puede quedar o... A ver, ¿cómo le hacemos? De repente vengo más noche y abrirle ahí porque se quede adentro. Sí, gracias, Ale. Ajá, pero así que... Solo mientras usted ya termine y también va. Sí. Ya donde yo me venga para acá. Aclarando que aquí no tiene nada de acuerdo con ustedes porque la gente ya está en la calle estaba diciendo que le va a vender las cosas. No, yo aquí no tengo nada. Ahorita no abro porque de repente él sale a echar otras vueltas por allá y va a dejar abierto ahí. Sí. Y va a cerrar y ya no va a tener que quede. Sí. Es cierto. Ajá. Ok, entonces nos vamos a retirar y... Gracias, Aironi.